La Procuraduría Capitalina consignó a Patricia Hernández Martínez por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio culposo, lesiones y daños tras el precance vial en el que murieron cuatro marinos y un civil. De acuerdo a la dependencia, videos captados por cámaras de seguridad pública muestran que la falta de precaución de la conductora durante una maniobra la llevó a invadir el carril donde circulaba la camioneta de la marina causando que colisionaran.